Señor Hamad Javad Zarif a la República Bolivariana de Venezuela en una gira que desarrolla por América Latina y el Caribe en el que estará visitando la República de Cuba e igualmente el Estado Plurinacional de Bolivia y en esta ocasión inicia en la República Bolivariana de Venezuela, le reciba el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en un encuentro, en una reunión bilateral en la que estarán evaluando temas de interés común acompañado de autoridades diplomáticas de la República Islámica de Irán y vicepresidentes sectoriales del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela recordemos que ambas naciones mantienen buenas relaciones durante los últimos 60 años y se han profundizado en las últimas dos décadas ambas naciones son fundadoras de la Organización de Países Exportadoras de Petróleo OPEP y forman parte de los 120 países de África, Asia, Europa Oriental y América Latina igualmente ambas naciones tienen programas de desarrollo conjunto en temas fundamentales comerciales, agroindustriales, científico, energético y recientemente han repotenciado sus alianzas en vista de las medidas coercitivas, unilaterales impuestas por Estados Unidos contra sus respectivas industrias de hidrocarburos un punto en común entre ambas naciones es que ratifican el carácter antiimperialista y anticolonialista abogan por la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico Venezuela e Irán han robustecido sus pasos astantados en los lazos bilaterales en las últimas dos décadas cuando el gobierno estadounidense ha recrudecido las medidas coercitivas y unilaterales en contra de ambas naciones abogan por el respeto a la autodeterminación, la paz, a la no injerencia, al respeto y al derecho internacional con estas imágenes de esta reunión bilateral estaremos atentos al desarrollo mientras tanto despedimos esta transmisión a la autodeterminación